Buenos días, esta es mi 76ª presentación. Bienvenidos. Quiero revisar ahorita el tema de la hipnosis. Ese tema ya se trató en la presentación número 12 que data de noviembre del 2017 y se llamó el yo en el sueño en la vigilia y durante la hipnosis. Ahí metí la esta. Y en la presentación 24 que data de septiembre del año siguiente, 2018, que se llamó Estoy despierto o no. Entonces, ya he dicho que no quiero echar a perder las presentaciones porque he estado notando que mi memoria corta es la que me ayuda a organizar una conversación larga. Y recordar los puntos y seguir hablando, ya está deteriorada, pero mi memoria larga es muy buena. Entonces, voy a revisar los casos y voy a proponer una buena explicación para la hipnosis que no está propuesta en esos casos. O sea, la hipnosis siempre me ha interesado, pero como que la veo en una etapa, yo incluso llegué a ir a espectáculos de Taurus do Brasil, me subía al estrado, ahí ya me conocían. Hey, súbase el médico ese que viene siempre. Nunca me dieron nada gratis, yo no era palero, pero me subía porque me interesaba ver a los hipnotizados ahí. Y ahora me parece que tengo una explicación con los últimos hallazgos y que yo diría que es buena. ¿Qué cosa es una buena explicación? La palabra es una teoría, decía un maestro mío, Peter Zafar, debe ser no nada más buena para generalizar, buena para promover la investigación, sino que además debe ser elegante. ¿Qué cosa es elegante, sencilla, simple? No debe ser complicado, no debe contradecirse en sí misma, pues debe abarcar todos los casos y debe realmente explicar, porque tenemos muchas explicaciones para hipnosis y yo no diría que son buenas. La hipnosis siempre ha existido. Según la corriente, porque el hipnotista lanzaba rayos y conquistaba así a la cándida espectadora. El primer científico moderno que empezó a investigar la hipnosis y los efectos durante la hipnosis fue Charcot, ahora en la Salpetrier de París. Uno de los discípulos fue Freud, él se dio cuenta de que había cosas que se atascaban en el subconsciente, recuerdos que se olvidaban conscientemente. Si se le preguntaba al paciente, si se le preguntaba al paciente por qué tenía ciertos síntomas, ciertas aversiones, ciertas fobias, no respondía. Pero si se le hipnotizaba, se podían reproducir somáticamente efectos provocados por tales fobias. Entonces empieza la idea de que hay un subconsciente, que ese subconsciente guarda los recuerdos por mucho, mucho tiempo. No se trata de un... el cerebro no es una simple máquina que guarda ahí los recuerdos en circuitos, sino que hay traumas que siempre están presentes y que se pueden exteriorizar. El tratamiento de los pacientes es primero encontrar mediante hipnosis el trauma y después hablando ya con él conscientemente, se le discute y se discute y se discute hasta que la personalidad actual pueda copar con el trauma. Arriba dice un hecho de Jean-Pierre Charcot, un dicho de Jean-Pierre Charcot, dice, si un hecho no se ajusta a una teoría, entonces peor para la teoría. Yo poseo, gracias a mi papá, que era un freudiano, las obras completas de Freud. La primera, el primer tomo son dos tomos. El primer tomo tiene 1.281 páginas, el segundo tomo 1.053, lo cual da un total de 2.334 páginas. Pero ninguna de ellas trata de una teoría sobre la hipnosis. O sea, el padre del psicoanálisis jamás hizo una teoría sobre la hipnosis. En todas las 2.334 páginas solo hay un grabado, un esquema. Este es, está en el capítulo de yo y el ello. Para Freud, el yo somos nosotros, pero inconscientemente. El ello es todavía una capa más abajo de nosotros y que guarda en uno de sus recovequitos lo reprimido. Entonces, el yo tiene que discutirse mediante el psicoanálisis para hacerse preconsciente y luego después consciente. Solamente el psicoanálisis puede sacar una percepción a la conciencia de las capas más abajo. Una percepción acústica entra al yo, pero es para hacerse consciente. Tiene que pasar al preconsciente hasta que es consciente. Y hay cosas que están reprimidas profundamente y esto depende de la naturaleza intrínseca del alma. Hay una energía psíquica que se mueve de lo reprimido, la saca, la esteriliza en las histerias. Esa sería la libido, la fuerza psíquica. Yo no creo que estas teorías sean científicas, aunque sí parecen una novela. Yo calificaría a Freud como novelista, no científico. Como ya lo revisé antes, no lo voy a leer en su totalidad. Pero habla de que existe la sugestión post-hipnótica. Aquí dice, cuando se entrega a las convulsiones y gesticulaciones que constituyen su ataque, no se representa conscientemente los actos que se propone y observa quizá tales manifestaciones con los sentimientos de un observador indiferente. No obstante lo cual, el análisis puede demostrar que el recuerdo desempeña su papel en la reproducción dramática de una escena de su vida, cuyo recuerdo es inconscientemente eficaz durante el ataque. En la histeria dice, el sujeto no recuerda realmente lo buscado e incluso ni sospecha ni siquiera la conexión causal del proceso motivador con el fenómeno patológico. Casi siempre es necesario hipnotizar al paciente. Él no da explicación de una teoría de la hipnosis. Y despertar a él durante la hipnosis los recuerdos de la época en que el síntoma apareció por primera vez. Primera, la desproporción entre el síntoma histérico persistente a través de años enteros y su motivación aislada y momentánea es la misma que se observa en la neurosis traumática. Los traumas, o sea, ya dijimos, todo es inconsciente. Los traumas quedan ahí y también la infancia. Con frecuencia la causa de los fenómenos que el paciente presenta está en sucesos de su infancia. Parece extraño que los sucesos tan pretéritos puedan actuar con tal intensidad, esto es, que el recuerdo no sucumba al desgaste al que vemos sucumbir todos nuestros otros recuerdos. Aquellos recuerdos que han llegado a constituirse en causa de fenómenos histéricos se han conservado con asombrosa nitidez y con toda su acentuación afectiva a través de largos espacios de tiempo. Pero los enfermos no disponen de estos recuerdos como de otros de su vida. Al contrario, tales sucesos faltan totalmente en la memoria de los enfermos si éstos se hallan en su estado psíquico ordinario. O sea, para ir al estado psíquico es la conciencia, pero abajo hay fuerzas que se mueven para impedir que hagamos consciente un contenido. Ahora bien, sumido al sujeto en la hipnosis y sometido durante ella a un interrogatorio, emergen de nuevo dichos recuerdos con toda la intacta vitalidad de sucesos recientes. En el presente, dice Rave Schetter. Recuerdos etiológicamente importantes de 15 a 20 años de fecha demostraron haberse conservado asombrosamente intactos y precisos, actuando sobre torno con toda la fuerza afectiva de sucesos nuevos. La razón de esta singularidad no puede ser estar sino en que tales recuerdos constituyen una excepción de la regla general del desgaste. Bueno, o sea, la razón de esta singularidad, o sea, la explicación, dice Freud, está en que tales recuerdos están fuera de la regla del desgaste. O sea, ¿qué explicación es esa? Nada, la de las trazas neuronales y que todas las cosas se desgaste, y la explicación está, es que estos escapan a la regla del desgaste. Eso no es explicación. Esa regla de desgaste solo tiene sentido si suponemos que los recuerdos están en las neuronas y que poco a poquito la sinapsis y todo eso se van gastando, y que eso debe ser una regla nada más, porque así debe ser, si es que se guardaron así. Entonces, si la regla es de desgaste porque las conexiones se acaban, se desgastan, las células se mueren y las conexiones son usadas para otras cosas, ¿por qué entonces se recuerdan las cosas tan perfectamente con toda su carga afectiva? Es obvio que esta regla de desgaste en sí misma es contradictoria con los hechos que observa él, de que todas las cosas pueden volver a revivirse. Lo que hizo Freud es estudiar los sueños, y por supuesto considerar el psicoanálisis como una continuación del sueño, y dice, hay una relación causal entre la oscuridad del contenido del sueño y el estado de represión, pero para él todo era la psique y la libido, algo que reprimía el sueño. Era la época, o sea, había muchas histéricas por la represión que había sobre las mujeres, y entonces él explicó la histeria, en eso sí tuvo un acierto. O sea, el sueño tiene que ser oscuro para no revelar las ideas prohibidas latentes. Se tiene que deformar el sueño elaborando cuidadosamente para ocultar tales ideas, con el propósito de mantenerlas secretas. O sea, para él la psique tenía una capacidad de poder ocultar los significados para pretender. No hay duda que su condición de judío y la condición de su raza de perseguida, imagino que imbuyeron esas ideas de que todo tenía que pretender ser una cosa cuando que era otra cosa. O quizá también fuera debido a la teoría, no a sus problemas personales. En la teoría de él existe un alma y una fuerza psíquica, la libido. Esa fuerza psíquica tiene mucho poder y puede ocultar, reprimir, exteriorizar. O sea, es una especie de fuerza interna del alma, el yo, el ello, el superyo, el supereo, etc. Entonces, una psique se está moviendo, pero sigue diciendo. Hay sueños tan amplios que parecen novelas durando en apariencia a largo tiempo. Los hay tan precisos como los sucesos de la vida real, tanto que al despertar tenemos necesidad de cierto tiempo para darnos cuenta que no ha sido un sueño. Vemos, pues, que este mínimo fragmento de actividad psíquica, o sea, el sueño, dispone de un repertorio colosal, talos recuerdos, y es apto para recrear todo lo que el alma crea en su actividad diurna. Más sus creaciones son siempre distintas de la vida despierta. ¿Por qué son distintas? Hay una explicación. Si la memoria es la percepción, algo maneja la memoria y eso maneja la percepción. Sigamos, podríamos intentar explicar todas estas variedades de sueños, suponiendo que estos sueños corresponden a diversos estados intermedios entre sueño y vigilia, pero si así fuera no deberían aparecer en ellos al lado de fragmentos precisos y razonables, otros por completo nebulosos y absurdos, seguidos a su vez por nuevos fragmentos precisos. A mi día, esta explicación sería atribuir a nuestra alma la facultad de cambiar la profundidad de su reposo con una velocidad y una facilidad inadmisibles. Debemos, pues, rechazar tal explicación demasiado fácil por un problema tan complicado. Aquí les va otra. ¿Qué tal si el habla maneja la percepción? Entonces, si tenemos problemas con el habla, no necesitamos que el habla, problemas con el habla, no necesitamos que el alma sufra esos cambios tan profundos a una velocidad y con una facilidad inadmisibles. O sea, creo que así entiendo lo de Freud. El alma no puede cambiar tanto, pero el habla sí, sí puede cambiar. Y por ahí podemos escurrirnos a explicar el problema. Creo que era una cosa de todos los psiquiatras y psicólogos de la época. Miren, dice Jave Locke Ellis en el 889, Las profundas emociones de la vida despierta, las preguntas y problemas en los que gastamos nuestra energía de vigilia. O sea, la energía es la psique, la libido, no son las que se presentan a la conciencia de sueño. Solo el pasado inmediato, lo intrascendente, lo incidental, lo fácilmente olvidable, aparecen los sueños. Las fuerzas psíquicas, otra vez, vuelve la palabra, fuerzas psíquicas, que en la vigilia nos mueven, intensamente están ahí ausentes. Dice Strumpel en el 884, La cuestión se hace aún más interesante cuando observamos cómo el sueño extrae de la profundidad a la que las sucesivas capas de acontecimiento posterior están enterrando, los recuerdos de juventud intactos y con su frescura original, las imágenes de localidades, cosas, personas. Y esos no son los recuerdos en los que la conciencia despierta se complace. Por el contrario, las profundidades de la conciencia onírica encierran imágenes de personas, objetos o localidades de épocas tempranas, que no llegaron a adquirir ningún valor o que lo perdieron hace y a largo tiempo, y que al despertar y recordarlas se nos hacen ya muy ajenas a nosotros. O sea, lo interesante es esto. Si consideramos que pensar es hablar, que hablar, pues nos hablamos de lo que sabemos, también tenemos que hablarnos de lo que estamos de moda. O sea, el ego tiene que situarse en una época. Entonces, de día nos hablamos de ciertas cosas, pero cuando soñamos, el habla, le pasa algo, y nos retraemos a la conciencia primordial, la conciencia en la infancia, donde están guardadas las imágenes de la infancia con el lenguaje de la infancia. Entonces, aunque podamos meter ciertos acontecimientos del presente, las tramas y la lógica son siempre de la infancia, porque somos básicamente inconscientes, y la infancia es donde tenemos nuestros mayores recuerdos. Lo más singular es que el sueño no toma sus elementos de los grandes e importantes sucesos, ni de los intereses más poderosos y estimulantes del día anterior, sino de los detalles secundarios, de los residuos sin valor del pretérito inmediato o lejano. Bueno, aquí tenemos que entender que el pretérito inmediato son, vamos a hablar pronto del Traumtag, el día del trauma, o lejanos de la infancia. La muerte de una persona querida que nos asumió en el más profundo desconsuelo y bajo cuya triste impresión conciliamos el reposo, se extingue en nuestra memoria durante tal estado, hasta que en el momento mismo del despertar, vuelve a ella con dolorosa intensidad. Es decir, si pensamos que tenemos una alma, un yo, un ello, un superyo, etcétera, etcétera, si tenemos una alma, pues entonces eso nos debe estar haciendo tristes, tanto despiertos como dormidos, o sea, si tenemos esa alma, si tenemos esa alma. Sin embargo, si lo que tenemos es nada más lenguaje, el lenguaje y los recuerdos que el lenguaje traen puede cambiar drásticamente del lenguaje de conciencia diurna al lenguaje nocturno. Si hubiera un cambio de lenguaje, entonces sí podríamos ver ese enorme cambio en los temas oníricos. Se ha hecho un estudio sobre condenados a muerte y resulta que el día anterior a la muerte no soñaron nada, al contrario, el sueño los retrae, los hace olvidar sus penas y sueñan con las cosas que todos los días sueñan. En cambio, dice, la verruga que ostentaba en su frente un desconocido con el cual tropezamos ayer y en lo que no hemos pensado ni un instante aparece en la trama del sueño. Esa relación de los acontecimientos del día previo al sueño en la trama onírica también la halló Freud. Nomás que ya no quiero poner más letras, voy a leerlo. Está en su libro sobre la interpretación de los sueños. Dice él, Podríamos preguntarnos si esta conexión del sueño con la vida diurna no va nunca más allá de los sucesos del día inmediatamente anterior o si por el contrario puede extenderse a impresiones anteriores dentro siempre de un próximo pretérito. No es esta la cuestión de esencial importancia, pero una vez planteada me inclinaría a resolverla en el sentido del exclusivo privilegio del último día anterior al sueño o como en adelante lo denominaremos el día del sueño, Traumtag. Todas cuantas veces he creído ya que la fuente de un sueño había sido una impresión anterior al mismo en dos o tres días he podido comprobar después mediante un más detenido examen que dicha impresión había sido recordada de nuevo en el día del sueño y que por tanto entre el momento del mismo y el día de la impresión se había intercalado precisamente en el día del sueño una reproducción de dicha impresión. Esto nosotros lo resolvimos ya previamente con la teoría de Penfield de los circuitos reverberantes. ¿Por qué se sueñan las cosas del día previo al sueño? Porque en 1958 Wilbert Penfield descubrió los circuitos reverberantes y aquí tenemos vean una neurona A llega con otra neurona la excita y va a la entrada la salida pero en la siguiente neurona hay una rama que se regresa y reestimula el circuito abajo en B tenemos una cosa un poco más complicada donde una neurona de entrada estimula un axón estimula la neurona o sea el axón de entrada estimula la neurona y el axón que se conecta con otra neurona que tiene otra desviación que devuelve el estímulo para atrás esa es la explicación del trauma trauma o sea la aparición de de los cosas anteriores al día del dormir en la trama de sueño pero yo le dio otra interpretación yo hice un estudio de sueños que duró más de 10 años donde prácticamente no dormía apenas me sentía soñando me despertaba y anotaba con letra cursiva este rápido rápido sin prender la luz anotaban anotaban un papel lo que había soñado y lo tiraba y luego en la mañana reunía todas las cosas organizaba los antes que se me olvidaran organizaba los papeles y reparaba el sueño entonces también me di cuenta de lo que dijo Freud los actos motores que hicimos en las horas previas al dormir continúan reverberando y van a dar información para los sueños eso lo llamé ruido porque y así está escrito en los sueños de la casa de la bruja del 2005 porque no había sido nombrado o sea Freud lo había nombrado como Traumtag pero ustedes buscan Traumtag en el internet y no van a dar con él nada más leyendo a Freud digo todas sus 2300 y tantas páginas encuentran el Traumtag entonces si había sido denominado por Freud pero ya se les perdió a los freudianos entonces yo me permití rebautizarlo como ruido el ruido es el acto motor que hicimos en las horas previas al dormir y que continúa reverberando y da información para los sueños pero la información no es en la trama la trama sigue siendo infantil en palabras infantiles pero simplemente se mete y tiene que ser incorporado de alguna manera lógica o ilógica dentro de la trama soñar no es continuo durante la noche hay momentos en que se sueña y momentos en que no se sueña o sea generalmente se percibe el entorno o sea el dormirse es un cansancio que nos hace despreocuparnos del entorno y entonces se empieza a soñar eso lo descubrí durante mis estudios de sueño de repente es muy interesante o sea ustedes están conscientes 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 y luego de repente empiezan a ver que lo que están pensando cobra vida propia y empiezan a pensar así como la imaginación durante el día el imaginar la fantasía entonces técnicamente eso es lo que es ya el sueño cuando la fantasía empieza a cobrar y después podrá haber periodos de inconsciencia o otra otra fantasía pero tratamos siempre de alejarnos del sensorio solamente en casos por ejemplo una madre que está tratando de dormir pero está cuidando a su hijo pequeño está siempre pendiente de los llantos del niño aunque a su lado pase una al lado de su casa pase una vía de tren y eso no la va a despertar pero un llanto pequeño el niño si la va a despertar como que se trata de un control en sensorio los animales tienen una capacidad mucho más rápida de responder a estímulos sensoriales que la gente que está perfectamente dormida y cuando ya están muy dormidos es cuando surgen las tramas las tramas coherentes las fantasías largas en las que nos embebemos sin embargo los ruidos siguen o sea los ruidos tanto de la noche como durante las reverberaciones siguen metiendo elementos para la trama la trama tiene que acomodarse para poder anularlos meterlos dentro de la trama y continuar el dormir a esta disociación que tiene el sueño con los estados de la vigilia Burdach le da una explicación que nos permite dormir dice el sueño tiende a liberarnos de nuestras penas de la vida diurna aún en momentos en que un profundo dolor desgarra nuestra vida interior nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación no toma para sus creaciones sino insignificantes fragmentos de nuestra realidad para permitirnos el dormir dice Hildebrandt las peculiaridades del sueño no pueden ser descritas sino por medio de dos antítesis hay a la vez una separación rigurosa y una indiscutible e íntima dependencia entre los sueños y la vigilia el sueño es algo totalmente ajeno a la realidad vivir en el estado de vigilia podríamos decir que constituye una existencia aparte herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un infranqueable abismo nos separa de la realidad y nos sitúa en un mundo y una historia vital completamente diferente y sin ningún punto de contacto con lo real miren si suponemos una alma andamos en problemas pero si suponemos que lo que hay ahí es el uno y que lo que se guarda son memorias que rescata el habla entonces el habla de vigilia tiene una habla distinta del habla de sueño podrán metérsele ruidos podrán metérsele estimulación reciente pero el sueño los mete dentro de la trama de vigilia de sueño para que no causen problemas pero no no exactamente como una especie de propósito de garantizarnos el dormir sino porque así es el sueño es distinto de la vigilia porque la información que tenemos durante el sueño es distinta casi siempre tenemos que retraernos a los estados infantiles la lógica es infantil recibe información y con esa información que recibe tiene que construir la trama entonces si realmente el sueño es distinto del estado de vigilia pero no porque el alma cambie sino porque la información para construir la trama de sueño cambia mucho al cambiar las capacidades lingüísticas tiene razón Hildebrandt las peculiaridades del sueño solamente pueden descubrirse mediante dos características que son antíteticas una antítesis es o aceptas una o aceptas la otra pero entonces nos enfrentamos a que en el sueño no somos los mismos que somos durante la vigilia ahora porque nuestra alma ha cambiado no no tenemos alma pero bueno la psique digamos es el uno y el uno guarda información y el habla saca información de la guardada y resulta que el habla no es lo mismo en la vigilia que durante el sueño entonces lo que cambia es el habla ya estoy tratando de arreglar las cosas miren ya voy en la presentación número 76 y estoy revisando la presentación 12 y 24 y ciertamente estoy aprendiendo y aprendiendo recuerden ustedes que hace poquito cambié el esquema del mecanismo de pensar de lo que y ahora estoy tratando de modificar el esquema sobre la hipnosis que tenía porque me parece que tanto en la presentación de mil 2017 como en el 2018 todavía no estaba yo bastante informado de ciertas cosas que he estado aprendiendo y estoy ahora tratando de originar un nuevo esquema para la hipnosis que me parece mejor seguimos con Hildebrandt y sin embargo lo aparentemente contrario es igualmente cierto quiero decir que simultáneamente esta separación existe una íntima relación podemos incluso afirmar que por extraño que sea lo que sueño nos ofrezca por singulares que sean sus creaciones tanto las más sublimes como las más ridículas toman su tema fundamental de aquello que en el mundo sensorial ha aparecido ante nuestros ojos o ante nuestro pensamiento despierto esto es de aquello que ya hemos vivido antes acuérdense de lo que si tenemos una idea es que esa idea es una percepción que ha sido efectuada y si no tenemos la percepción no tenemos la idea todo lo que contiene nuestra mente son ideas y toda idea es una percepción y entra ya sea por medio de la sensación o por la reflexión no hay ninguna otra vida de entrada entonces cualquier cosa que construya el sueño tiene que ser con cosas que ya tenemos ideas pero la forma de enlazar las ideas cambia mucho en los estados de despierto a los estados oníricos este es francés Alfred Mauri tiene una historia muy bonita dice que cierta vez ya de adulto sueña que está en una ciudad y en esa ciudad su papá estaba construyendo un puente y él iba con frecuencia a visitarlo entonces sueña se sueña de niño en la ciudad ve un señor vestido con uniforme y va y le pregunta su nombre en sus recuerdos de sueño y él se lo da entonces ya cuando despierta se acuerda de eso de el nombre que le dio en el sueño el personaje y va y le pregunta a una señora muy viejita que había sido su cocinera durante muchos años y había conocido a su papá que ya estaba fallecido este oiga el el nombre tal le sugiere a usted algo y ella sin que le platique el sueño dice claro era el señor que estaba llevando a su papá a construir el sueño a construir el puente que que le estaba construyendo y que ustedes de cuando en cuando iban a a visitarlo o sea los recuerdos de sueño son tan precisos si es que logramos recuperar esos recuerdos de forma más o menos coherente anotándolos antes que se olviden son tan precisos que cosas y nombres nombres sobre todo nombres localidades situaciones que no recordamos de consciente si la recordamos durante el sueño entonces la famosa ley de desgaste o regla de desgaste de de Freud que porque pues así en tanto era pues si las neuronas se usan se usan se usan tienen que estarse tienen que ser es una regla pues esa regla no aplica porque los sujetos se acuerdan de cosas que ya han olvidado Mauri también es el experto en las alucinaciones hipnagógicas imágenes típicamente oníricas que ciertos sujetos perciben antes de dormir o al despertar mezclando la vigilia y el sueño pueden durar de varios segundos o hasta algunos minutos quizá la diferencia es trío en que no hay mucha diferencia entre dormir y soñar y de repente hay partes que pueden ser conocidos por ciertas gentes que están entre la vigilia y el sueño y que se pueden acordar de ellas el olvido es lo que distingue a la vigilia del sueño el olvido miren yo tomo pasillas para dormir y de repente me echo películas y luego después trato de ver esas películas porque me recuerdo que no las terminé y resulta que en el indicador de Netflix ya las terminé pero no me acuerdo sin embargo mi memoria me lleva totalmente a un punto de la película exacto por pura memoria y el resto lo vi y no lo vi o sea no lo recordé por lo tanto si no lo recordé pues no está en mi memoria y sin embargo estaba yo ahí y tuve la conciencia de apagar la televisión e irme a la cama y acostarme entonces lo que importa para distinguir vigila y sueño no es tanto que nos demos cuenta que nos estamos durmiendo o que nos estamos despertando sino que podemos hacer una trama organizada en el recuerdo de lo que vimos si la película según nosotros vimos hasta tal punto a pesar de que hayamos visto el resto pero no nos acordemos la memoria nos sitúa en ese punto en ese punto donde ya no podemos recordarlo el recordar es el estar despierto poder recordarla con las asociaciones presentes hay un enigma que yo me hice durante muchos años y no pude resolver porque olvidamos lo soñado entonces parece ser que mientras estamos soñando tenemos un recuerdo del sueño el sueño tiene un inicio un antecedente estamos en cierta parte sabemos más o menos como llegamos aquí ahí y o sea que podemos dentro del sueño recordar antecedentes del mismo sueño pero apenas despertamos y nos situamos en una posición distinta inmediatamente olvidamos lo soñado porque porque aunque fue vívido el sueño sin embargo ya no hay palabras ni indicaciones que nos lleven a lo soñado la memoria es como una cortina que se cierra y durante el sueño la memoria alcanza para unir partes del sueño pero una vez despiertos ya no alcanzamos a recordar lo que soñamos a menos que lo hayamos anotado rápido antes de olvidarlo por eso me desvelé tantos años anotando lo que estaba soñando para no olvidarlo y tal vez esta mezcla de vigilia y sueño no sea que la vigilia se mezcle con el sueño no creo que eso suceda sino que más bien hay gente que puede recordar más el sueño y los recuerdos del sueño le duran más tiempo aún cuando ya esté teniendo recuerdos de vigilia y se mezclan las dos memorias por un rato pero no se está mezclando la trama de sueño ni la de la vigilia cuando nos citamos ya bien 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 entonces la trama de sueño desaparece en vigilia la trama de sueño desaparece este es una ilusión óptica búsquela en internet está en varias partes primero tienen que ver al cuadro de arriba moviéndose en movimiento yo no tengo video y luego después de 30 segundos o 45 segundos dependiendo lo que recomiendan ven el cuadro de Van Gogh este noche estrellada y verán que el cuadro se mueve es una mezcla de las dos percepciones o sea la percepción de movimiento cuando se mete al cuadro va a hacer que las nubes giren también trabaja en cualquier tipo de ilusión óptica por dibujo ustedes ven una cosa u otra según la perspectiva en que de repente la interpreten y eso es memoria la percepción es memoria y en ocasiones hay un lapso de memoria en que una memoria de algo se mete en la memoria de otra y la cambia yo una vez tuve una experiencia con una pluma estaba yo escribiendo y tenía yo escribo mucho y muy rápido y a veces me acabo una pluma completa en un día entonces estaba la pluma de repuesto azul sobre un papel y yo estaba escribiendo y escribiendo con una pluma negra entonces me fijé que la pluma negra ya se le iba a acabar la tinta y cuando ya sentí que empezó a fallar la pluma negra es transparente de esas bic me fijé en la pluma que estaba sobre la mesa y la vi negra y luego vi como dicen delante de mis ojos vi como lo negro se transformaba en azul dice Carl Albert Scherner el alma en el sueño adquiere el aspecto de un mecanismo con sus leyes propias y su particular organización a costa de la lógica y prescindiendo totalmente de ella monta las más alocadas fantasías si nos detenemos en los esquemas que hemos estado últimamente revisando sobre el mecanismo de pensar de lo que la lógica depende de las ideas complejas entonces si las ideas complejas son totalmente diurnas diurnas porque las ideas complejas van a presentarse en el sueño sin embargo en el sueño se presentan las ideas de la infancia entonces con las ideas de la infancia y con los ruidos prescindiendo de toda lógica porque no la necesita monta las más alocadas fantasías toma sus materiales de la vida despierto monta con ellos algo totalmente diferente a las formaciones de vigilia si fuéramos alguien con una alma o sea el alma no puede cambiar el alma no puede adquirir un aspecto en el sueño y otro aspecto en la vigilia en cambio si somos un ellos que recuerda lo que aprendió y nada más entonces y si el habla controla los recuerdos este así logramos una habla distinta en la vigilia que en en el sueño y por lo tanto las los montajes este de sueño y la vigilia son distintos este video 76 tenía que hacerse porque ahora me doy cuenta de ciertas cosas que no me di cuenta entonces y tengo que corregirlas esta es de una escena del del video 24 del 2018 en donde Tony Camo hipnotiza el presentador es el Carlos Loret de Mola este ahora he estado revisando los los modos de hipnosis y definitivamente en ese tiempo me pareció que Tony Camo era mejor hipnotista que este que John Milton el hijo de Tauros de Brasil o sea que los dos pero ahora tengo otra impresión miren este Tony Camo está haciendo una presentación para televisión por lo tanto no les van a decir a ustedes lo que se hizo con los pacientes los pacientes no son voluntarios los pacientes están son conductoros de televisión entonces es obvio que cualquier preparación de los pacientes puede haber sucedido y ellos no tienen por qué decírselo al público puesto que están presentando un programa a medida que me adentro en la hipnosis y los casos de reversión hipnótica el procedimiento esencial es saber si un paciente es hipnotizable o no entonces es más fácil en el público entre el público hipnotizar a todos y sacar de ahí a los dormidos y pasarlo al escenario que de repente en la televisión saquen a tres conductoras y que las tres sean hipnotizables porque hay mucha dificultad para ser hipnotizables entonces es obvio que mi opinión de que Tony Camo es más diestro que Tauros de Brasil o John Milton está equivocada o sea esto pudo haber sido un montaje las tres conductoras pueden haber sido previamente escogidas y están ahora escuchando órdenes post hipnóticas para la hipnosis es necesario que primero sea el tipo hipnotizable y luego después manejable ya voy a decir ahorita cuál es el mecanismo nuevo para la hipnosis pero no no es posible que de repente suban a tres conductoras y que con un acto de trámase sin ninguna preparación previa las tipas caigan dormida no ya para entonces deben estar habiendo sido tratadas mediante hipnosis y aún están bajo las órdenes post hipnóticas o sea estas tres mujeres Marta, Johanna y Claudia son conductoras y seguramente fueron llevadas ahí por Carlos Loret de Mola tratadas por Tony Tony Camo y entonces ya representan su su show pero no es que Tony Camo sea mejor que que los otros y no es que sea tan rápido instantáneo y montizado como lo vemos en los shows no todos son órdenes post hipnóticas lo único que prueba es que el el hipnotizador ha tratado a estos pacientes ya los tiene controlados ya les indicó cómo deben este relajarse más y entonces desarticula toda la conversación pero eso para fines de show incluso cuando Loret de Mola le dice Tony a mí no a mí no eso ya estaba previsto eso es para el show miren aquí está Tony Camo tocando a Claudia y para profundizar la hipnosis esta es una orden post hipnótica o sea previamente ya se le hipnotizó ya se le dijo cuando yo toque a ti te vas a dormir más y entonces de repente el Tony Camo durante el show frente a las cámaras puede tocarla sin decirle nada sin ningún aviso y ella se va a dormir o sea eso de que de repente haga algo bueno y que la gente no esté previamente sensibilizada tratada revisada ver que es susceptible no es posible pero sin embargo cuando quieren armar un show entonces pueden hacer un montón de prehipnosis ya están todas acondicionadas las chicas ya están arregladas y pueden armar un show ante las cámaras que que no se podría armar sacando a la gente de las butacas aquí lo vemos otra vez tocando a Claudia es obvio que primero ya Claudia había sido hipnotizada y ya tenía instrucciones y está siguiendo las órdenes post hipnóticas el inconsciente es como dice Freud Freud ya lo reconocía en una de las primeras diapositivas de él de esta presentación dijimos no la leí pero decía el inconsciente está listo listo nomás a ver para esperar si le dicen a las tantas horas tantos minutos me va a traer esta hoja de papel nada más está viendo y viendo aunque el consciente esté muy tranquilo toda nuestra vida está es inconsciente la verdad reviso yo las teorías que tenía entonces de montador capturado montador escénico pues todos son ideas de Tyrell o sea no tenía yo una idea una opinión propia acerca de la hipnosis el Tony Camo me pareció muy proficiente muy eficiente porque hacía cosas que no hacía Tauros de Brasil pero no me di cuenta que esto podía ser un montaje totalmente para las cámaras que las mujeres estuvieran ya seleccionadas pre-hipnotizadas y que estuvieran todavía durante la sugestión hipnótica aquí dice acaba de hacerle una seña a a a Marta para profundizarla inmediatamente Marta se duerme o sea este es un show arreglado él ya tiene a las gentes en el estado post-hipnótico y está manejando a a todos en ese estado pero vemos por ejemplo en ciertas cuestiones también en el recato y el pudor hay cosas que son primarias y secundarias por ejemplo a alguien que es la época de Fox entonces a alguien le dicen que hable mal de Fox y dicen no porque me corren pero pueden discutir tonterías irle al chiva irle a la américa iba lo que sea y de todas maneras pueden hacerlo libremente con la información que tienen que es la información que le está dando el Tony Camo lo que vemos es una limitación de la memoria y un armado de los cuadros según la información que se les permite tener puede cambiar de equipo pueden cambiar de partido pero no pueden afectar algo o sea decir algo que les afecte profesionalmente ni este moralmente o sea todas aquellas reticencias morales que tienen en el fundamento las van a conservar pero lo que dicen no les importa la percepción está controlada por el hipnotizador miren por ejemplo aquí el Tony Camo alejando el micrófono para que el público no escuche le dice a fulanita haz esto siente esto di esto y ella responde esto no lo podría hacer si no fuera ya una siguiendo órdenes post hipnoticas ahí de repente en la pantalla de televisión nos parece nos parece que Tony Camo es demasiado eficiente pero no el truco está montado para poder impresionar al público y aquí la muchacha Johanna se levanta sin saber exactamente por qué se levanta ella no como que la percepción es una memoria eso ya lo dijo Sócrates lo dijo Locke y todo entonces lo que percibimos es lo que recordamos y si estamos con la percepción dirigida por el niño autista no percibimos ni la voz del público ni la voz del Tony Camo nos llegan instrucciones a las cuales somos sensibles porque no tenemos otra percepción más que la voz del niño autista ellos están bajo su gestión post hipnotica antes del show y hacen lo que hacen les digan pero no perciben que alguien le está diciendo sino que hacen algo y después tratan de justificar porque te levantas no pues quiero ir al baño y luego se levanta y se va no sabe exactamente por qué se fue y el Tony Camo le hace una orden y regresa entonces regresa porque ni siquiera sabe por qué se levantó aquí a Claudia le están diciendo Claudia es de las que más toca en la mandíbula para profundizar le están diciendo que esté alegre que esté esto el otro que sea agresivo y todo ella no percibe que la toca no percibe alrededor nada más siente impulso y reacciona a ellos a mí lo que más me impresionó fue un truco de hace muchos años presentaba a una muchacha muy guapa y el motista le pregunta ¿cómo te llamas? y ella dice un nombre muy bonito y dice no cuando yo te pregunte esto él si la hipnotiza en su butaca la sube entonces ya sabemos que no está cooperando con el hipnotizador y no es una orden post hipnotica así que él se la dice primero la sube de la butaca y entonces ya arriba del escenario le dice cuando yo te pregunte ¿cómo te llamas? tú responderás Marlon Brando y ahora dice despiértate y aparentemente la muchacha está despierta y saluda a sus amigas y todo pero no está despierta aún no está en el periodo post hipnotico y el tipo le dice ah qué bonita muchacha qué suerte que viniste aquí oye ¿cómo te llamas? y ella cándidamente dice me llamo Marlon Brando bueno ahora vamos a exponer el nuevo esquema que tengo para la hipnosis el que dije que era muy bueno realmente sucedió igualito que los demás esquemas empecé con alguien en la hipnosis empecé con Tyrell y me seguí no se me puede acusar de prematurez porque hice muchos estudios sobre sueño y saqué el yo de sueño entonces el la presentación número 12 se trató del yo de sueño en la vigilia y durante la hipnosis y traté de explicar el yo de sueño o sea la hipnosis mediante un manejo del montador del yo de sueño que son ideas de Tyrell igual me pasó con el famoso mecanismo del pensar yo estaba con Darwin era muy sencillo el mecanismo de Darwin o sea había pensamiento simple no causa matiga en los animales entonces tenían que ser automatismos innatos que se revisten del arquetipo no quedaba con Darwin pero no quedaba con Loki y los adquiridos o sea básicamente eran innatos que uno nacía con ellos y rápidamente los agarraba quedaban muy bien para la teoría de que en la infancia se llenaban todos los locos y los adquiridos como el cante de las aves sonidos imagen del hombre y otros objetos perceptibles pero con este esquema no iba a avanzar nada cuando la apliqué a Loki prácticamente por las fuerzas por la fuerza porque no quedaba porque era obvio que Loki decía que las ideas innatas no existían pero yo dije no se trata de los revestimientos reales del arquetipo o sea los básicos y que las ideas adquiridas ahí si metía las fantásticas de Loki operaciones mentales simples que hubiera hecho una percepción pero no podía avanzar más nada más avancé con las complejas las ideas complejas que eran percibidas todas a la vez fuera de los programas automáticos tiene que haber sido que recientemente modifique el mecanismo de pensar ahora si con Loki cuando se me ocurre la explicación para la hipnosis y no se me había ocurrido antes a pesar de que traté mucho el tema porque no tenía el esquema adecuado este es el mecanismo de pensar de Loki ideas simples de la sensación ideas simples de la reflexión o sea el pensamiento y las ideas complejas activas unas las ideas simples las ideas simples son aislables o sea seleccionables y percibidas es lo que permite a un animal en una colonia escuchar a un a un hijo o sea dentro de una colonia borra todo y se concentra en el hijo esa es una idea simple la sensación o sea la sensación puede expanderse y escuchar toda la colonia o reducirse o sea tienen capacidad de aislamiento y eso me permitió compararla con la hipnosis en la hipnosis el sujeto escucha al hipnotizador y no escucha a los demás no ve a los demás o el hipnotizador le puede decir ve puedes ver abre los ojos o sea es un sueño todo latinar es un sueño pero es un sueño controlado y además hay que saber lo que es el sueño entonces el hipnotizador puede controlar la percepción aislándola controlar el aislamiento y las ideas este complejas no se presentan durante el acto de hipnosis ahora como mi departamento de diseño gráfico es un asco voy a usar el esquema para ponerle rayas sobre él y para lo cual lo hice más sencillo le quité cosas le quité la capacidad de aislamiento pero ahí están todavía nomás el esquema lo hice lo más sencillo posible porque voy a dibujar sobre él esa es mi manera de explicar debido a mis limitaciones técnicas bueno ya estamos ahora esta gráfica fue elaborada por mi departamento de efectos especiales que está muy rascuache este y es la explicación de la nueva teoría tengo ustedes tienen que meter mucho de imaginación para poder entender o ponerlo más este gráficamente en sus mentes miren aquí el mismo mecanismo de Locke ahora lo bajé un poquito para incorporar el sueño el sueño está arriba o sea hay dos estados básicos del animal y del hombre el sueño y la vigilia todo lo que está dentro del cuadro amarillo se representaría la vigilia mientras que lo que está arriba representaría el sueño ahora empezando con el sueño el sueño se da en periodos de de sueño no se sueña en forma normal si es el REM así se se les dice rapid eye movements o sea cuando el sujeto está moviendo mucho los ojos en los estudios de laboratorios de sueño entonces se le llama que está en sueño REM REM casi siempre REM coincide con sueños mientras que los periodos no REM no coinciden con sueños el periodo de rápidos movimientos oculares ahora abajo dibujé un un como onda una onda esa onda es el habla porque resulta que en el animal ya hemos visto muchos videos el programa controla la percepción una avispa no verá una abeja más que siguiendo el programa no construirá una oruga una hamaca como decía Darwin más que siguiendo un programa o sea empieza en ciertas fases la sigue en ciertas fases hay fases del programa y en esas fases el animal percibe o no percibe una avispa con la oruga que se le sacó del nido que ya está tapando ya no ve la oruga pero si se le saca mientras está apenas construyendo el nido la repone entonces aquí está lo delicado de la teoría y la necesidad de que ustedes entiendan Darwin dice que toda todo el animal se maneja por instintos entonces esas querrían ser una especie dice Timbergen que se maneja por un programa el programa de instintos el animal solo percibe una sola cosa a la vez y es el movimiento del programa el que hace la siguiente percepción y la siguiente percepción y la siguiente percepción entonces el animal despierto no sabemos ni queremos meternos al animal dormido se guía por el programa que serían las ideas simples de la sensación el animal nada más tiene ideas simples de la sensación borré la palabra aislables para poner este más en claro pero aún quedan ahí las ideas aislables o sea la palabra aislable y luego el hombre tiene ideas simples de la reflexión eso dice Darwin que el instinto es suplido en el hombre por el lenguaje o sea el lenguaje suple al instinto si el lenguaje suple al instinto entonces se presenta un problema porque es el programa en el animal el que controla la percepción pero si en el hombre el programa es ahora cambiado por el habla entonces el habla controla la percepción eso es un punto muy delicado porque dice lo que que se tiene que percibir con la percepción extra o sea se tiene que recordar con la percepción extra porque el recuerdo es una percepción para lo que y se tiene que recordar con la percepción extra de que eso ya se ha percibido antes es el reconocimiento de algo pasado el reconocimiento de algo que es pasado lo básico para lo que o sea la percepción se controla durante la vigilia con las ideas simples de la sensación la sensación da estímulos nosotros vemos los estímulos pero el habla nos trae recuerdos y asociamos eso a más cosas a más cosas a más cosas y entonces el habla nos da recuerdos pero generalmente tenemos control sobre los recuerdos tenemos el control que causa el hecho las ideas simples de la sensación el ver lo que está pasando nos controla los recuerdos y no los vemos como presente ya hemos discutido mucho acerca de cómo diablo si todo está en el pasado como presente lo percibimos en el presente como pasado es un control eso lo dice lo que tenemos que diferenciar por la brillantez por la vivacidad la percepción actual dada por la sensación del recuerdo que con el propósito de mantenernos en el ahora si tenemos una un ahora este complicado debemos percibirlo y debemos usar los recuerdos solo en forma controlada para poder comportarnos adecuadamente si el recuerdo se hiciera demasiado intenso entonces lo que tenemos es un trauma y la persona este va a reaccionar mal o sea va a reaccionar exageradamente ante el trauma y tiene que ir a la psiquiatra para que mediante la reacción hipnótica o la psicoterapia pueda disminuir la intensidad de ese trauma ese recuerdo traumático que aflora y que perturba nuestra adaptación al presente para poder reducirlo entonces podemos ver en esa gente que está traumada y que quiere reducir un trauma de infancia que tiene que tratarse para poder que reduzca su intensidad y que las ideas simples de la sensación o sea la percepción se mantenga sin que sea anulada por el recuerdo en los asesinos sexuales de repente la intensidad de una asociación sobre todo con un contenido sexual intensísimo hace que ya no puedan adaptarse a la situación y se comporten como un animal que ve la comedia y se lanza entre ellos las ideas simples de la sensación provocan o sea no logran controlar el recuerdo el recuerdo los avasalla no les importa que haya gente presente y atacan bueno hasta ahí vamos bien ahora esto las rayas o sea mi efecto mis efectos técnicos lo que traté de decir es que la reflexión llega de cuando en cuando a las ideas complejas este es un ser humano normal que tiene ideas complejas que son generalizaciones o abstracciones y que tiene ideas simples o sea le están diciendo ataca Alemania los alemanes son los unos mata 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 pero él es capaz de llegar a las ideas complejas hace generaciones y dice yo no voy a hacer eso o es una persona que ve a una mujer y en lugar de sentir deseo siente pena deseo de protegerla o que vea un niño y no lo ve como un objeto para ser violado sino al contrario para ser protegido o sea durante la vigilia si tenemos un lenguaje adecuado y además controlado el recuerdo podemos actuar normalmente dice lo que a las ideas simples la reflexión le llamamos normalmente el pensamiento pero generalmente son como un perico nada más pensamos y hablamos repetimos pero tenemos control tenemos control porque las como estamos despiertos la sensación nos proporciona un marco y el recuerdo está controlado el recuerdo está controlado y ajustado a lo que debe ser y si tenemos ideas complejas que nos enseñaron durante la infancia entonces la cosa está mejor porque tenemos una perspectiva completa de lo que debemos hacer lo que no debemos hacer y nos comportamos adecuadamente en la vida diurna una corrección dije que el sueño no se da en forma normal no quise decir no se da en forma continua nada más durante los periodos REM ahora este es el mismo esquema lo único que cambiaron son las ondas de la etapa diurna son unas angostitas más pegadas a las ideas simples de la sensación arriba sigue todavía el sueño la etapa nocturna los periodos de REM en los cuales se sueña pero puse un nuevo nombre porque ya no me alcancé o sea vamos a ver una gente ignorante el ejemplo clásico es el Apache entonces este él no puede tener ideas complejas o bueno concedo concedo que un Apache de 70 o 80 años quizá alcance unas cuantas ideas complejas pero le puse nada más un agente ignorante como cambiarían las ondas la apachería o sea lo que me interesa es que ustedes vean que un agente ignorante un agente automática un agente que ha sido educado mal que nunca le han enseñado nada de ideas complejas de belleza piedad abstracción etcétera se maneja con ideas simples de la reflexión y que aún tiene todos los otros mecanismos durante la vigilia se comporta por medio del programa el programa en el animal controla la vigilia y las las este el programa animal controla la percepción y el Apache está más cerca del animal por lo tanto si de repente ve una caravana de colores mexicanos para ellos solo significan matarlos violar a las mujeres y comérselas exactamente entonces lo único que vemos es una reducción del habla vean es una reducción del habla una reducción de sus mecanismos del pensar pero recordemos lo esencial el habla controla la percepción porque el habla controla el instinto ahora el habla suple el instinto dice Darwin entonces ahora tenemos una habla menos elaborada más angosta más pegada hacia lo animal y todo lo demás sigue igual el Apache cuando duerme tiene los mismos periodos de REM y y despierto pues no alcanza ninguna idea compleja pero con lo que tiene vive prácticamente muy cercano al animal ahora hay casos intermedios que quizá nos sirvan para marcar el ejemplo miren este a la izquierda es Stuart Edward White y escribió un libro que se llamó el universo sin obstrucciones lo que interesa es que este cuate era muy culto y hizo 39 novelas que están éxitas que son un éxito incluso sobre sus novelas se hicieron 14 películas sus 39 novelas y entonces ya viejo se le ocurre pues poner su gran fama que tenía porque empieza desde 1901 a hacer cosas místicas a tratar él de desentrañar la naturaleza del universo él dice bueno pues si ya soy un éxito voy a desentrañar la naturaleza del universo y voy a hacer una novela no novela sino un libro científico pero el manzano no puede dar peras y el peral no puede dar manzanas o sea eso lo dice lo que lo que lo que no entra por la sensación o por medio de la reflexión no entra por ningún lado y de repente un escritor de ciencia ficción muy exitoso capaz de lograr ideas complejas lo ponen a ser una idea abstracta una idea una teoría sobre el universo y lo que da y como como lo logra eso él dice que cuando él se duerme o cuando se auto hipnotiza y empieza a escribir le salen ideas más profundas no confundamos esas ideas profundas con las ideas complejas no se puede el peral no puede dar otra cosa más que peras en su en el universo sin obstrucción es una teoría del universo el libro tiene como a mí me impresionó cuando lo vi porque tal no se ve cómo juzgarlo son como 250 páginas pero ustedes pueden leer la teoría a la primera o sea si hubiera él dice es nada más el seguimiento de la teoría de Marconi si hubiera ondas muy 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 finas pueden penetrar en todos lados y las ideas las ondas gruesas se detienen entonces Dios es una onda muy muy fina y penetra a todos lados por eso el universo está sin obstrucción el caso es resulta intolerable leer o sea la idea la idea está buena para una página lees la primera página ya agarraste el concepto lees la segunda es lo mismo lees la tercera y así hasta las 250 y tantos avas incluso uno de los comentarios que están ahí en el libro los comentarios que hicieron los lectores del libro uno dice si lo resumes mucho pero mucho 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 resulta tolerable pero leerlo todo fue una verdadera pesadilla no es posible o sea el tipo durante la escritura automática lo único que hace es repetirse 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 dice algo algo interesante y no lo dice nunca y sin embargo este era un gran escritor de novelas tenía ideas brillantes miren aquí está a la izquierda una foto de él y si como dije se hicieron muchas películas y no nada más películas de balazos sino películas de amores sentimentales entonces estoy seguro que si era capaz de ideas abstractas o sea ideas complejas pero la escritura automática se la redujo cuando todo se basa en automatismos lo único que tenemos es repetición 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 de lo mismo este aquí está el mismo esquema que pusimos para el pache pero aplicado ahora a la escritura automática el sueño sigue de igual REM durante periodos intermitentes durante los cuales hay trama de sueño y periodos que no hay trama de sueño ahora durante la escritura automática se reducen mucho las ideas complejas es lo que traté de decir un tipo que podía idear una trama sentimental y que tiene 39 libros vendidos y que realmente es juzgado como una gente muy culta porque de repente se pone a hacer una teoría que se le ocurrió y que la repite y la repite y la repite y la repite hasta que fastidia al lector porque de repente pierde su capacidad no la tiene no tiene bien cimentada de hacer los procedimientos fundamentales para las ideas complejas las ideas complejas son según lo que primero reunir varias ideas simples después aún permaneciendo ellas aisladas compararlas una con otra para poder saber si la idea actual está correcta o sea tenemos que comparar y tener cosas para comparar si no tenemos cosas para comparar no podemos hacer ninguna idea compleja ante la visión de un niño perdido en el bosque qué emoción se nos resulta qué recuerdos se nos vienen en forma avasalladora el niño está ahí desprotegido y ahora es cuando podemos vengarnos de todos los que nos hicieron en la infancia o el niño está ahí y hay que llevarlo a un matorral para matarlo violarlo como hacían los grandes criminales los asesinos seriales qué es un asesino serial un asesino serial es alguien que ha ligado el sexo con un acto violento entonces tiene actos violentos tanto como quiere tener sexo lo que él busca es el placer no más que el placer ya está muy torcido el placer lo encuentra nada más mediante actos violentos contra alguien pero es el sexo o sea es el impulso motor de todo es el sexo y las asesoraciones están equivocadas entonces cuando un escritor que podía hacer que tenía una buena educación que se califica el mismo de el mismo y los demás como una gente educada entonces quiere decir que podía hacer muchas asociaciones y de ellas sacar tramas deleitables tramas que gustaban a todos y que se ponían en películas y que le parecían a alguien tramas profundas pero a medida que se sume en el sueño o sea él solo quiere hacer escritor automática dice que se le facilita seguramente se le facilita pero las ideas y las asociaciones no mejoran o sea ya no es posible hacer comparaciones no es posible hacer generalizaciones o abstracciones y empieza en los automatismos entonces la escritura automática está ligada a los automatismos y a una reducción en la capacidad del pensar creo que eso debe entenderse fácil miren él es un escritor de ciencia ficción y que es una idea compleja una generalización entonces él logra hacer tramas deleitables dentro de su campo con lo que tiene de recuerdos pero para una idea como tratar de explicar la naturaleza del universo ustedes tienen que tener demasiada información porque la ciencia es reunir datos y después hacer generalizaciones para después hacer leyes ustedes no se pueden poner sobre todo casi dormidos hacer teorías porque lo único que hacen es como un sueño cansado que se repite y se repite y se repite recordemos a Saseski el paciente de Luria en Saseski la escritura automática si fue benévola para él pero es que él no podía pensar nada entonces cuando deja trabajar a su analizador motor la escritura cuando empieza a escribir en forma automática simplemente dejando ir la pluma empieza a recibir los recuerdos la escritura cuando menos en Saseski que tenía muy dificultad el habla es también un analizador igual que es analizador la palabra o sea el hablar el hablar es un analizador es un analizador que trae percepciones en forma de recuerdos pero tenemos un mecanismo para hacerlas más distinguibles como percepciones y no ponerlas como presentes entonces también Helen Keller tenía su analizador en la en la mano la escritura o lenguaje dactilológico y para Saseski pero ella era libre de inventar el lenguaje dactilológico no estaba de Helen Keller no estaba este automatizado en cambio Saseski aprovechó los automatismos para recordar su vida pasada bueno aquí está ya la hipnosis este hay una diferencia en la percepción hipnótica miren lo que pasa es la el dijimos el habla suple al instinto según Darwin o sea si el instinto es un programa que se copia por etapas el instinto controla la percepción están de acuerdo ahora si el habla suple suple al instinto entonces el habla tiene un efecto catastrófico porque ahora el habla da asociaciones que el animal no puede tener pero entonces en el en la vigilia las asociaciones son controlables la intensidad de las asociaciones son controlables porque la percepción está ahí todavía como mecanismo de control y la percepción trata de seguir el ritmo de la percepción y los recuerdos son controlables o sea es lo que dice lo que con la percepción extra que esa idea ya la hemos tenido alto antes el problema del habla es que aumentan las asociaciones pero esas asociaciones nos irían si fueran en el presente pues no podríamos vivir como no puede vivir un tipo que tiene un trauma entonces si cada vez que estamos tratando de digamos hablar con una mujer de repente nos pone un trauma y queremos asesinarla es obvio que no podemos vivir o sea la vida de Ted Bundy no podría ser al descampado Ted Bundy tiene que aprender a fingir que este que él es normal que él es hasta simpático o sea tiene que hacer mucho control porque de repente sus recuerdos lo avasallan y empieza a golpear gente y a cuchillar gente eso es un recuerdo o sea un trauma de su infancia que de repente se reactiva en el presente y el tipo se vuelve un psicópata declarado entonces durante la vigilia tenemos que tener control durante los recuerdos y ahí viene el problema de la hipnosis o sea yo dije que era una teoría elegante por elegante quise decir simple pero pero no es un invento no es como el cuate inventando el universo desobstruido sino que se basa en todo lo demás en puras aplicaciones de lo que ya hemos dicho entonces aquí tenemos un tipo normal el el departamento de efectos especiales que ha despedido ya con esta ya tengo bastante no 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 hace las cosas simplemente vemos un tipo normal bajo hipnosis o sea las ondas que antes en un tipo despierto llegaban hasta las ideas complejas y a la autocrítica porque las ideas complejas son autocrítica este ya no llegan hubo un error y somos presa de un error el habla en el animal el programa controlaba la percepción en el hombre dice Darwin el habla suple suple al instinto por lo tanto ahora el programa el habla controla la percepción pero normalmente de despiertos las ideas simples o sea la percepción de despierto nos obliga a controlar el habla controla el habla en el sentido de si el habla permite asociaciones controlar la intensidad de las asociaciones pero cuando ocurre la hipnosis nos amolamos vean que simple es el mecanismo el el hipnosis es un sueño pero es un sueño dirigido eso es lo malo cuando nosotros nos dormimos normalmente simplemente por cansado tenemos los periodos de REM y no hay ninguna trama constante durante el REM el habla y los residuos del habla porque recuerden que los ruidos son residuos del habla los residuos del habla fabrican tramas pero las tramas son discontinuas entonces no se permite se permite además estamos dormidos estamos en la cama podemos soñar tonterías con cosas de la infancia con tramas discontinuas descansar a medida que se profundiza el sueño se hacen más tramas aunque tal vez pueda ser al revés sin importar para la teoría tal vez una gente muy cansada no pueda tener tramas y una gente que está reposando pero descansa tiene tramas apacibles ya dije cuando yo investigué mis sueños el descubrir cuando estaba despierto y cuando estaba dormido era nada más cuando analizaba el contenido de lo que escribía y si lo que escribía definitivamente no correspondía a lo que estaba percibiendo o sea las ideas simples de la sensación entonces ya ese era contenido onírico ya estaba dormido técnicamente entonces durante la vigilia la percepción o sea la sensación controla la percepción pero si se nos hace dormir durante la en la en la butaca entonces nos dormimos pero ya no tenemos el mecanismo que nos despierta en la hipnosis estamos a un mínimo de ideas de la reflexión pero nuestro sueño está capturado mi departamento técnico mostró eso en una raya continua o sea nos dormimos pero no podemos despertarnos ¿por qué? porque nos dormimos bajo sueño inducido y ahora la voz que oímos es continua 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 y maneja la percepción una corrección dije que cuando hice mis experimentos de sueño me despertaba apenas tenía un sueño y lo anotaba es obvio pues que entonces cuando notaba que las ideas de reflexión se perdían en control y empezaba en la fantasía aunque era difícil una fantasía dirigida de una fantasía no dirigida es cuando considera que eso es dormir no las ideas simples de la sensación uno cuando se trata de dormir trata de evitar cerrar los ojos evitar las ideas de la sensación para poder entrar a un campo virgen y empezar a tener sueños sueños y dormir o sea que la reflexión se acabe y que empiece el descanso también dije que durante la vigilia la percepción sigue la percepción después me corregí y dije no sigue la sensación espero que esté entendible las ideas simples de la sensación son pasivas no provocan fatiga y corren en el animal y son los que provocan la percepción del animal y también en el hombre las ideas simples de la sensación la captación de los estímulos externos es lo que está modificando la percepción continuamente y la reflexión nada más ocurre en el hombre son las ideas del habla que trata de no afectar a la percepción o sea porque el habla introduce imágenes imágenes que son indelebles recuerdos el animal no las puede introducir entonces tenemos que tener un mecanismo ya aprendido para que la reflexión no produzca tanta imagen tenemos que calmar la reflexión para que no produzca imágenes más tan intensas que no nos permitan adaptarnos al ambiente porque precisamente el animal se adapta al ambiente porque tiene una percepción tras otra no tiene recuerdos eso es bueno nosotros como ahora abundamos en recuerdos aportados por el habla podemos tener traumas y en lugar de ayudar a un niño podemos tratar de matarlo o en lugar de ayudar a una muchacha podemos tratar de violarla o sea no podemos este ya no tenemos el control sobre la percepción bueno ya con todas esas palabras vamos a empezar a aplicar los conceptos a hipnosis primero necesitamos un auditorio amplio porque necesitamos cuáles gentes van a aceptar el trance hipnótico y cuáles no hay gente resistente entonces con un auditorio amplio el hipnotizador que es un showman escoge a los que se durmieron y los que se durmieron no crean que están al mismo nivel unos nada más están haciendo tontos ahí y están fingiendo sin embargo a medida que los que se tratan de dormir y cooperan y empiezan a recibir las palabras del hipnotizador y realmente se duermen entonces ya el hipnotizador puede actuar sobre ellos darles más instrucciones y dormirlos más ahora esas gente están dormidas pero no las va a controlar ahí las va a controlar sobre el foro entonces le pide a los demás los amigos de la gente que se durmió que los pase al foro ahora de los que pasan al foro son la gente susceptible pero no quiere decir que está bien dormido pero ya pero ya es un ya es una audiencia manejable entonces ahí les empieza a hablar más y más y más si alguien definitivamente no quiere dormir se levanta y se va y los que van quedando son más manejables para el hipnotizador las bases que ya hemos dicho es o sea pensar es hablar pero el animal tiene instintos que son cubiertos por los programas los programas instintivos son los que controlan la percepción sin embargo en el hombre el habla suple al instinto y el habla ahora controla la percepción pero normalmente el habla tiene un límite el habla trae asociaciones pero las asociaciones tienen que pelearse en su intensidad para no interrumpir la vida diurno así que aunque la percepción está dirigida por el habla la dirige en forma de asociación durante la vigilia pero cuando durante la vigilia el habla no desafía a la percepción porque es importantísimo adaptarse al ambiente así que realmente las ideas simples de la sensación controlan la percepción pero el habla le añade asociaciones y asociaciones y asociaciones ahora si de repente nos dormimos bajo la palabra del otro entonces podemos llegar a un punto de no retorno ¿por qué? porque estamos dormidos pero no tenemos los mecanismos para despertarnos se supone que cuando nos dormimos nos dormimos porque estamos cansados y queremos reposar por eso cerramos los ojos y ¡bam! nos dormimos nos queremos alejar del ambiente y la necesidad de dormir es reposar una gente sin reposo no puede vivir pero entonces si nos dormimos bajo la influencia de ese tipo entonces ya no tenemos los sueños intermedios sino que todo es continuo tenemos un sueño continuo este y ahora como no podemos como tenemos un sueño continuo no podemos despertarnos y recordemos el habla la controla la percepción no hay nada mágico en el hipnotizador la magia de la hipnosis depende de los mecanismos de la percepción o sea durante el día el habla dirige los recuerdos pero hay suficiente margen para distinguir lo recordable de lo real es lo que dice Loque o sea podemos todo es percepción pero el pensar es poder recordar algo traerlo a la mente pero con la percepción extra de que no es presente sino pasado entonces cuando nos dormimos perdemos el el gran controlador que es la vigilia o sea el sensorio abierto el sensorio que nos permite identificarlo percibirlo se necesita un proceso para percibirlo estar en etapa del programa y actuar así de forma acorde controlar nuestros pensamientos pero el momento en que nos dormimos realmente bajo las órdenes del hipnotizador entonces ese mecanismo sensorial que nos mantenía en el aquí y en la hora es inhabilitado y por lo tanto ahora dependemos por el habla pero ya no es un habla producida por nosotros es un habla producida por otro durante la vigilia el habla no anula la percepción pero durante el sueño el habla del hipnotizador no nos permite despertarnos y empezamos a actuar según las imágenes que él nos manda y a seguir sus instrucciones dijimos que durante el día el habla dirige los recuerdos bueno traté de decir durante el día el sensorio controla la percepción y el habla introduce recuerdos que tratan de no perturbar al sensorio o sea tenemos que percibir el mundo tal como es y sin embargo los recuerdos pueden ser tan vívidos que nos pueden hacer ver un mundo que no no va de acuerdo la fazmata con lo que es entonces el sensorio controla durante el día pero al dormirnos mediante las órdenes del hipnotista el sensorio queda inhabilitado y el habla queda controlada recordemos las frases de lo que la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción ahora la percepción es ya una representación algo que es no representable da impulsos o sea el modelo da impulsos que están en el programa los impulsos controlan y en la ósea se obtiene un objeto que representa los impulsos entonces eso ya es representable y en sí mismo es una interpretación es una percepción entonces durante el día las percepciones se expanden mediante el habla el habla expande la percepción de los dos tipos tanto percepción de reflexiones simples como complejas o sea el proceso durante el día es comparar recordar etcétera etcétera pero siempre bajo el control del sensorio o sea el sensorio si empezamos a meter cosas recordadas como si fueran presentes rompemos nuestra adaptación al ambiente el animal nada más representa lo que el sensorio le dice y el sensorio le da los impulsos y la capacidad de percibir según la etapa del programa en que esté sin embargo nosotros tenemos que controlar la asociación que también es una forma de percepción pero con la percepción extra de que ya no es presente que es pasada tenemos que manejar la percepción para poder que sea este controlable y sepamos dónde estamos en dónde andamos de repente perdemos el control precisamente cuando nuestros impulsos nos hacen perder la adaptación y entramos en automatismos yo mismo lo he experimentado de repente ven una cosa que ustedes no entienden cómo está y de repente empiezan a pensar cosas extrañas que no les pueden suceder y luego lo malo es que esas asociaciones que entran por ahí se comportan realmente como dice Hubbard como en gamas que duran días que es una situación que está duro y duro y duro y duro y duro totalmente ilógica y no les dejan pensar bien entonces tenemos que tener una percepción limpia y el recuerdo controlado se pierde durante la hipnosis ahora hay un problema muy delicado entre lo representable y la percepción está la memoria o sea nosotros tenemos que llenar los impulsos de objetivos alcanzables en la ausia entonces ya el objetivo alcanzable en la ausia el objeto ya es una representación del impulso ahora bien entonces eso es una idea una representación del impulso pero la idea tiene cualidades se está siempre complementando y llenando con más asociaciones como si la idea fuera una estrellita y se va llenando de constelaciones en sí mismo no puede en sí misma no puede ser destruida y se forma durante la infancia pero a ella le estamos agregando cosas a la misma representación para interpretarla y esas cosas van entrando por la memoria por eso la única forma de acabar un trauma es repetir 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 la escena hasta que al fin la vemos desde otra perspectiva que la hace desaparecer hay una capacidad de 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 lo representable y por lo tanto de la percepción de ser modificada pero hasta qué punto este es el mismo esquema pero hubo una modificación en la hipnosis los periodos de REM se juntan y el tipo no puede despertar el despertar depende de que los periodos de REM se interrumpan que estemos descansados y que volvamos a recuperar la percepción del sensorio la percepción del sensorio es la que nos devuelve a los programas animales y en ese momento cuando percibimos lo que hay afuera realmente lo que hay afuera entonces estamos despiertos pero durante la hipnosis este tenemos a el los periodos de REM capturados estamos dormidos no estamos despiertos pero si tenemos la profundidad adecuada se nos puede o sea el tipo está dormido pero actuando a sus sueños pero si tenemos la profundidad adecuada se nos puede pedir que abramos los ojos y sin embargo no percibimos todo hay un problema ya en las ideas simples de la sensación y nos pueden decir que percibamos el escenario pero no percibamos tal cosa abran los ojos vean esto y se empieza a controlar la percepción como se controla la memoria se controla la percepción y estamos ahora sin capacidad de reflexión sin capacidad de autogridica porque las ideas de la reflexión no llegan a las ideas complejas y estamos viendo lo que el hipnotista no quiere ver nos tiene restringida la percepción otra cosa se tienen que agarrar un auditorio y lo oír seleccionando a los dormidos pero hay dormidos que no sirven ahora porque no sirven hay gente que llega muy cansado a los auditorios y simplemente se duermen por causa cansada esos no nos van a servir los que nos van a servir son los que pueden entrar en la etapa REM donde se sueña allí esa etapa son los útiles ahí vemos por ejemplo esa señora que está ahí sentada esa simplemente está demasiado cansada como para ser utilizada la gente que es utilizada es la que es dormida y entra en etapa REM ahora lo que ha pasado con el sueño estarán en etapa REM pero ya la REM no es discontinua haciendo espacios útiles que permitan al sensorio recuperar el control recuerden una cosa durante se supone que la vigilia el programa causa los recuerdos y la percepción en la vigilia en los animales pero porque el programa puede manejar los solos sensoriales recuerden lo que dijimos de aislar o sea el sujeto se puede hacer controlable en su percepción y puede no percibir a los que están alrededor o puede percibir o sea uno de los máximos con capacidad de control es dejar que el sujeto tenga los ojos abiertos se le tiene que dormir se tienen que separar los útiles de los inútiles la gente que está en REM la gente que no está en REM y poco a poquito se va armando el show o sea que no debemos buscar las causas de la hipnosis en nada más que los mecanismos normales para la percepción o sea básicamente la percepción es muy controlable y durante el día la magia es que podamos recordar tantas cosas sin ser controlados por los recuerdos eso es una magia de la cual no nos damos cuenta y de repente vamos a un show de hipnotismo y nos muestran con que la percepción es controlable que puede ser seleccionada sin dejar nosotros de ser nosotros mismos miren la muchacha que trae alguna falda corta se está continuamente jalando la falda para no faltar los tipos más desinhibidos totalmente caen y todos están dormidos pero no cambia nada de la personalidad del que está ahí sin embargo su percepción si cambia como dijimos es la cosa de poder ser ensanchada agrandada percibir nada más lo que se nos dice porque estamos dormidos pero se nos ha quitado la capacidad de despertarnos porque ahora estamos dormidos bajo una voz que continuamente nos está hablando y los REM estamos hablando de que aquí esta gente está dormida pero hay que sacar los que van a hacer el show de la gente que entra en sueño REM los REM van a ser controlados en su percepción ya Luria nos había dicho y Tyrell también había dicho que la percepción no es un acto pasivo sino un acto activo a redundancia lo siento o sea la percepción se controla para poder estar dentro de los límites de la adaptación entonces el secreto de la hipnosis es que nos hagan dormir pero no es un sueño normal del cual podemos despertarnos es un sueño dirigido los sujetos del estado escuchan los ruidos alrededor pero no nos hacen caso por la cosa esa del aislamiento es el mismo mecanismo que funciona en las parvadas para que el animal solo escuche a su propio hijo o en las colonias o a su propia cría se utilice aquí una vez que está capturado la memoria entonces estamos dormidos bajo la voz del hipnotista pero de aquí tenemos que sacar a los sujetos útiles para el show y tenemos que empezar a manejarlos para que representen el show aquí está el siguiente paso de un hipnotista este eficiente primero escoge una gran audiencia y saca a a los que no se durmieron y después tiene que empezar a seleccionar miren vean ese tipo con la con la cabeza hacia atrás ese está dormido dormido sin rem entonces hay que sacarlo y los otros dos que están a la extrema derecha también hay que sacarlos sin embargo a la gente que es susceptible y manejarla manejable entonces se les pide que abran los ojos hay un riesgo si abren los ojos porque hasta entonces se les había mantenido dormidos si abren los ojos el sensorio que es el principal mecanismo inhibidor para las cosas del habla las asociaciones traídas por el habla el sensorio puede ayudar al personaje a que recupere su control sobre el tren de sus pensamientos pero cuando la profundidad es suficiente se les pide que abran los ojos van a sacar a esos imbéciles que están ahí nada más echándose la mona y el show va a continuar con las dos chicas que están a nivel suficiente y que tienen los ojos abiertos si quieren tener un buen show tienen que tener un gran auditorio y tienen que abrir permitirles abrir los ojos porque para poder moverse o sea tienen que subir a mucha gente que está dormida a los que están muy dormidos siempre tienen que tener ayudantes porque a los que están muy dormidos hay que sacarlos 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 no sirve para nada cuando se les piden que abran los ojos aún están dormidos pero hay gente como ese del mero en medio sentado con la rodilla cruzada él empieza a despertar y está haciendo cosas que ya no parecen dormidos una de dos si el hipnotista tiene mucha gente este hay que sacarlo porque se va a estorbar si no tiene tanta gente hay que ir con él y profundizar en el trance todos los demás aunque adopten posiciones de medio despiertos medio dormidos no lo están pero la gente que puede abrir los ojos y continúa bajo el control verbal del hipnotista esa es la que va a desarrollar la imaginación o sea se necesita gente que se duerma gente que entre en REM gente que actúa durante el REM y no dejarla despertar tiene que haber coacción constante duérmase 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 y luego despierta abra los ojos pero cuidado porque la percepción está limitada o sea si no se le pide que abra los ojos no ve y se va a caer si se le pide que abra los ojos tiene una percepción limitada la percepción es una memoria y la percepción es controlada si se controla la memoria están correctos con todo eso entonces tiene que permitírsele ver si es que ustedes quieren tener un show de gente interactuando yo he visto en sesiones hipnoticas gente yo creo que no estaba tan hipnotizada brincando en un auditorio gigante como cuando menos de 40 filas caminando por pisando los respaldos de las butacas y moviéndose de la parte posterior a la anterior obviamente que esa gente tiene ya práctica ya hizo esa tontería o ya pensó hacerla y puede además hacerla y además tiene percepción amplia lo suficiente para poder este ver las butacas y hacer esas cosas pero si no se les dice que abran los ojos y que vean alrededor sin perder el control podrían caerse por eso siempre tienen que ser vigilados aquí John Milton hijo de Taurus de Brasil les pone los globos y les dice que se comporten como mujeres ahora los datos sensoriales de ellos que están obnubilados se tocan los globos piensan que son las boobies y entonces se comportan como mujeres como ellos entienden que se comportan las mujeres no están fingiendo simplemente esa es su memoria piensan que tienen que adoptar el papel piensen que nosotros no somos seres normales piensen que nosotros tenemos el habla que nos permite una enorme asociación y que tenemos que controlar la asociación porque esa asociación está en el presente entonces tenemos que manejar la memoria la memoria maneja la percepción y el tipo realmente con algún dato que le indique que es cierto que tiene boobies con eso continúa su sugestión y creencia de que es una mujer miren vean a los sujetos de atrás o sea el que está parado atrás del tipo con boobies amarillas se está riendo Taurus bueno John este es John Milton el hijo de Taurus sin embargo está siguiendo la trama ahora los de atrás los que están sentados no se están riendo si acaso se estará riendo alguien que no logro ver muy bien porque tienen las piernas cruzadas pero cuando menos el que está a un lado de Taurus a la de John Milton a la derecha está seriamente viendo la representación o sea él sí está viendo a una mujer él sí también el que sigue está viendo a una mujer todos los que están en trance no se ríen los que están fuera de trance están riendo y si alguien empieza a reírse ese ya se salió de trance dos cosas o van hacia él y lo profundizan porque ya se mostró que es susceptible y que entró en sueño y que está en REM porque tienen los ojos abiertos o lo profundizan o lo pierden y lo sacan para poder que no estorbe todo el misterio de la hipnosis consiste en el mecanismo de la percepción el mecanismo de que la percepción es una memoria el mecanismo de la necesidad del sueño y de que el sueño tiene etapas REM separadas que nos permiten de repente recuperar la percepción del sensorio y despertar en el momento que nos dormimos bajo un parásito o sea mediante la voz del hipnotizador entonces estamos cediendo todas nuestras capacidades a ese hipnotista todo el mecanismo de la percepción se vuelca ahora a ser manejado por el hipnotista porque el mecanismo de la percepción es el habla suple al instinto y el instinto controla la percepción en el animal y ahora en el hombre el habla controla la percepción y donde deberían dejarnos descansar o sea en el sueño para poder ya descansar imaginar cosas agradables aprovechar el sueño despertar y seguir con la vida ahí nos duermen y nos hacen despertarnos pero están manejando nuestra percepción vean lo que digo la gente de atrás a todos se les pusieron boobies pero no todos están lo bastante aptos como para colaborar si se creen mujeres todos tienen boobies todos se dejaron que se las pusieran pero tienen que agarrar a los mejores sujetos para interactuar con los ojos abiertos para el show pero de todas maneras los de atrás están hipnotizados en su manera y bajo sus propias inhibiciones están colaborando con el show o nada más lo están percibiendo de lejos el hipnotista tiene que tener mucha práctica porque de repente todos empiezan a brincar cada quien está soñando sus cosas y ya no están bajo control si ya no están bajo control pueden hacer cosas que lo lastimen porque no todos tienen la misma capacidad de percepción miren aquellos que están atrás el del zapato rojo y el del tenis negro con blanco ellos tienen los ojos cerrados y están brinque y brinque si esos se lanzan hacia adelante se van a caer del estrado el tipo de las del del pantalón blanco detrás sentado ya se ve que tienen los ojos cerrados si ese guardia no se pone listo alguien puede salir corriendo y caerse del foro lo que se ve es una total ausencia de autocrítica aunque aquí ya estoy viendo a alguien atrás el que está junto a los al de pantalones blancos una mujer con bueno parece mujer pero tiene boobies supongo que son las boobies que le pusieron que está tratando de hablar con el que está a un lado yo ya sospechaba que ese cuate de pantalón blanco no estaba lo suficientemente dormido y ella se está tratando de comunicar esos ya son actos volitivos y deben ser vigilados o profundicen el trance o lo sacan de ahí porque están perturbando a los otros dos miren que pacíficos están los que están entre el actor principal con las boobies azules y John Milton esos si están perfectamente despiertos o sea con los ojos dormidos con los ojos abiertos pero en profundidad suficiente o sea vemos que en la práctica se supone que la vigilia el programa causa los recuerdos y la percepción y y ahora este el programa pero cuando el programa es sustituido por el habla el habla sustituye el programa y limita los recuerdos y la autocrítica o sea nadie está ahora en capacidad de autocrítica todos están en puros recuerdos simples y en automatismo y el automatismo les hace hacer todas las ridículas cosas que precisamente el público paga por ver en la noche el principal mecanismo inhibidor o sea el sensorio deja de operar por eso entra el sueño REM ahora bien si alguien nos hace dormir y nos pone en el sueño REM entonces está controlando nuestra percepción y es cuando está controlando la percepción y es cuando nos creemos lo que él nos dice que somos y estamos representando siempre hay una pregunta cómo es posible que la percepción siendo que es una memoria sea tan perfecta pues precisamente porque es una memoria o sea cómo es posible que este tipo de repente adopte los manerismos de una mujer tan fácil porque todo el tiempo los ha aprendido aunque él trata de comportarse como hombre entonces como los ha aprendido y de repente se le dice usted es una mujer tiene boobies y toqueselas y se toca y dice no pues si soy entonces inmediatamente se convierte en una mujer porque tiene muchos datos de cómo se comporta una mujer bueno aquí no está pero cierta vez a un tipo le le dijeron este que él era Vicente Fernández y por lo visto el tipo sabía de Vicente Fernández y de su biografía porque le preguntaban cuántos caballos tiene y qué sabe hacer sabe cantar y canta y o sea tenemos muchos datos de Vicente Fernández y alguien puede de repente creer ser Vicente Fernández y juntar todos esos datos que durante la vigilia no los no los juntaría vemos cómo el que interviene detiene al sujeto porque el sujeto se va dirigiendo hacia los demás y puede haber un choque el show tiene que estar completamente vigilado y ahora veo que hay un muchacho que también le pusieron boobies pues no se necesitaría ponerle boobies a una muchacha este y también él si se cree mujer y se está tocando las boobies para pues para reafirmar en su idea de que es mujer todas las conductas son aprendidas miren todas estas son mujeres este y entonces a todas las mujeres todavía tienen los ojos cerrados estas no están interactuando no se les ha permitido abrir los ojos están en su silla no tienen profundidad suficiente para abrir los ojos y se les dice actúen seductoramente vean a la niña en la extrema izquierda ella no sabe lo que es actuar seductoramente pero todas las demás si lo saben y con eso se mueven en su silla si de repente se les pide a alguien con los ojos cerrados o alguna sugestión que los asuste mucho pues lo único que van a hacer es caerse si decidieran correr entonces si podían caerse del foro y sufrir lesiones entonces tienen que estar bajo continua supervisión el principal indicador de para despertar es el sensorio entonces el sensorio cuando está actuando controla los recuerdos y por lo tanto controla la información del habla y reduce el efecto del habla pero si se maneja el sensorio entonces ustedes pueden profundizar más la sugestión miren al tipo le dicen que tiene una cabeza muy rara y le ponen un gorro para que se la toque o sea tienen ellos que manejar su sensorio y ustedes pueden ver las reacciones genuinas de esta gente que tiene los ojos cerrados está en trance profundo pero todavía no le permiten o no lo pueden controlar para poder que deambule y de el show ¿cómo es posible que engañando bueno primero al utilizando el lenguaje capturando el REM y luego después engañando al sensorio se logra que la percepción se acorte o que se agrande pero sobre todo que se acorte eso es obvio que sucede por ejemplo en una colonia de gaviotas el sensorio tiene la facultad de enfocarse o sea dijimos que eso se llamaba aislamiento o sea enfocarse para que la percepción sea grande y en ese momento podemos recordar el sonido de la cría si no recordamos si no tuviéramos la capacidad de agrandar una sola percepción e ignorar las demás no sobrevivirían las gaviotas entonces básicamente tenemos que suponer que el sensorio así como dice lo que el estímulo no es suficiente el la mente tiene que estar lista el sensorio tiene capacidad para apagarse y prenderse así así dicho así de modo técnico apagarse y prenderse entonces si en el animal el sensorio se apaga y se prende dependiendo de las etapas del programa tenemos que suponer que durante la hipnosis el sensorio también puede apagarse y prenderse pero selectivamente siguiendo las órdenes del su gestionador o sea de repente abrimos los ojos pero ya no vemos al hipnotizador creemos que esa voz es nuestra abrimos los ojos y no vemos al público o a la gente que se está riendo en frente entre la audiencia o incluso el tipo que nos está vigilando que se está riendo o sea tenemos una percepción muy limitada así como y decir que eso se debe a que están controlando nuestra memoria porque recuerden que lo que dice Darwin o sea en el humano la el habla suple al instinto el instinto si tiene parcialidades en el sensorio capacidad de aislamiento eso la sensación puede aislarse agrandarse disminuirse o sea una avispa nada más va a oler la abeja cuando está en la etapa adecuada etcétera y suponer que la memoria puede hacer eso manejándola es simplemente ver que se pueden controlar la percepción diciéndole lo que tiene que percibir y este limitándole la percepción completa hay una limitación y por ejemplo la muchacha que dice ya me acordé el nombre se llamaba Alejandra muy bonita y le dicen pero la está hipnotizando alguien sin trucos no como el Tony Camo le dicen ¿cómo te llamas? y ella dice Alejandra entonces él le da la instrucción para que la siga según órdenes post hipnoticas no cuando yo te hable y te pregunte tu nombre vas a decir que te llamas Marlon Brando como ella no tiene la capacidad de la autocrítica ya después de plantada la sugestión hipnótica cuando le preguntan este aparentemente le dicen despiértate pero no la despertan bien aún sigue ella obnubilada y le dice ¿cómo te llamas? ya no dice Alejandra ya dice Marlon Brando porque no tiene la capacidad de autocrítica todos son asociaciones lo que tenemos son asociaciones entonces hay asociaciones muy íntimas por ejemplo esa Alejandra repararía si tratamos de hacer algo en contra de su integridad moral pero por otro lado este porque esa es una asociación muy profunda es un sentimiento muy profundo pero por otro lado el nombre pues no ella al nombre le dicen ¿cómo te llamas? y lo único que se acuerda es Marlon Brando así que dice ese nombre y no tiene manera de comparar con los demás que ya sería una idea compleja si está actuando adecuadamente o no es decir en el animal la percepción la maneja el programa el programa dice lo que tiene que percibirse y lo que no tiene que percibirse no necesariamente porque algo está afuera va a ser perceptible si el programa no está listo el mundo que el animal percibe depende del programa en el hombre tenemos la reflexión el habla entonces el habla son asociaciones que se meten a las percepciones a las percepciones simples o sea tenemos ya un modo pero las asociaciones también pueden ser igualitas que está aquí acortadas las asociaciones pueden estar este interrumpidas entonces le preguntan a la mujer como te llamas tiene la orden inmediata total este de que se llama Marlon Brando y es lo que dice me llamo Marlon Brando no tiene otro tipo de asociación o sea la asociación más fuerte es esa si te pregunto como te llamas dirás Marlon Brando durante el día el habla no desafía a la percepción la percepción manda es el sensorio controla la percepción y el sensorio manda pero durante la noche y en la hipnosis se desafían tanto el sensorio como el pensamiento así que todo puede ser fragmentado ahora que paso con nuestro viejo esquema donde poníamos desde la tercera presentación al gen idiota con una memoria absoluta pero perspectiva muy estrecha al animal con memoria absoluta y sujeto a automatismos y la persona normal capaz de salirse de los automatismos y razonar razonar serían el control del impulso la capacidad de razonar las tuvimos que dividir en división de la humanidad según su lenguaje de Mario Pei así pusimos aristócratas de la lengua filósofos a escritores demócratas de la lengua medianía tecnócratas y quienes no encajan en tipos anteriores ignorancia pasajera o permanente ese esquema nos llevó a esto los aristócratas ya se nos salieron del cuadro vemos a los demócratas y la burocracia o sea es posible cultivar gente en el sistema de méritos para hacer un hipermenésico tecnócrata útil como Sheldon el animal y todos tienen memoria masiva ni la burocracia no encaja o sea una burocracia pues no encaja en la democracia que es la medianía pero no es la medianía y no van a ser aristócratas de todo ahí quedaron lo mas cerca al automatismo bueno mi departamento tecnico hizo un esfuerzo y trató de ponerlos la simplificar el esquema aunque yo creo que necesitaba mas espacio porque me faltó uno los aristócratas de la lengua abajo durante la vida de Brunach con el habla dominando son aquellos capaces de ideas complejas activas causan fatiga o sea es gente que se maneja con el habla en forma simple pero que es capaz de llegar a ideas complejas es el aristócrata en amarillo ahora el demócrata lo traté de poner en la línea que está como cafecita y sería alguien que no es capaz de hacer ideas complejas el burócrata se me faltó espacio pero póngalo igual entre esa línea y la roja pero mas aplanada o sea siempre el burócrata es mas estúpido que que el demócrata siempre los mas parece que los eligen en México entre mas idiotas mas elegibles para presidente entonces queda ahí entre la línea cafecita y la línea roja lo que traté de decir es que el hipermnesico no por eso se salva de estar en las ideas simples de la reflexión e incapaz de ideas activas le puse las rayas mas pegadas porque el hipermnesico tiene mas imágenes por su hipermnesia pero no por eso se sale de la clasificación de ideas simples y el manejo de ideas simples incluso es tan tonto que necesita apoyarse en un pizarrón para poder entender de lo que está hablando el hipermnesico es de la línea roja la hipnosis no es idéntica a la ensoñación esto ya lo habíamos presentado el ensoñador está dirigiendo su imaginación en forma volitiva en cambio al al hipnotizado le están sugiriendo un cuadro aquí yo creo que le están diciendo que acaba de entrar a la sala una gente famosa y uno simplemente lo observa pasivamente bueno está bien es famoso la mujer que sigue de derecha a izquierda está muy contenta el otro está apantallado la otra mujer le saca la lengua el otro le hace este bulla o sea cada quien usa su propio estilo para reaccionar ante lo que le dicen que vea bueno pues traté de demostrar que la hipnosis no es más que un sueño un sueño normal aunque no estemos en nuestra cama y lo que lo interesante de la hipnosis es precisamente conocer el mecanismo de la percepción no creer que el emotista tiene capacidades raras lo que más se ve en la hipnosis es que la capacidad de estar cuerdo aquí y en el ahora es muy difícil el habla para fines prácticos es como si fuera un jinete delgadito montado arriba de un cebut de 600 kilos tratando de mantener todo lo que está abajo porque somos básicamente inconscientes entonces este todo somos nada más lo que recordamos ser y es una cosa increíble como toda nuestra memoria puede ser encauzada a adoptar un papel sin que tengamos ningún reparo en adoptarlo basados en cierta imaginación o sea la memoria puede ser controlada eres mujer ya soy mujer eres hombre ya soy hombre para que vean para que vean que delicado está ese papel que tenemos que adoptar en la vida adulta depende de un hilo estar despierto consciente orientado este es como estar en la cuerda floja con un palo para ayudarnos al equilibrio es muy difícil de repente nos pone en una situación y reaccionamos como realmente somos subconscientemente dejamos nuestra careta y el inconsciente que es todo aflora lo más importante del trance hipnótico es que nos muestra lo que somos los mecanismos perceptivos y que básicamente somos un animal y tenemos un montón de problemas para pasar de ser un animal con un comportamiento natural a de repente tratar de creernos humanos pensantes y que podemos controlar esa bestia furiosa como el que monta el toro en un rodeo que es el subconsciente bueno pues ya me despido el hipnotista experimentado se pasará al estrado los dormidos en sus butacas para manejarlos sin dejarlos que despierten los sujetos en el estrado escuchan los ruidos alrededor saben dónde están y lo que hacen pero no les importa en lugar de dejar mi dirección y dar las gracias mejor les presento esta increíble diapositiva o foto bueno no es foto es una imaginación y pintura de lo que era la pirámide de Cobbs no un cúmulo de piedras como están ahorita sino una pirámide este pulida que reflejaba la luz y en el pico lo que le faltaba siete metros de algo que había ahí pero si algo había ahí cómo subían a repararlo porque no podían subir escalando la pirámide que no debe haber una entrada que conduzca hasta el tope abusando la despedida aquí tengo una imagen de los jardines de Babilonia pero en esta imagen este el dibujante puso lo que estaba en la pared de la entrada de Ishtar y los jardines se ven así muy bonitos gracias gracias